...señala que está entusiasmado y que está buscando por lo que significa lo que van a hacer en un futuro. ¿Qué ha habido entre los dos equipos negociadores? ¿Qué ha habido entre los dos equipos negociadores? And the first reason for this call, Mr. President, is first of all to celebrate the understanding we have had between both negotiating teams. Sobre el acuerdo de NAFTA. And NAFTA. En este interés que ha habido desde hace ya varios meses. This interest we have had for quite a few months now. De renovar. President, is first of all to celebrate the understanding we have had between both negotiating teams. Sobre el acuerdo de NAFTA. And NAFTA. En este interés que ha habido desde hace ya varios meses.